Este es un 2013 Nissan X-Terra. Este SUV tiene una transmisión automática de 5 velocidades y un motor V6 de 4.0 litros. Todas las características incluyen los siguientes. Sistemas de control de tracción y de estabilidad. Aire acondicionado. Bolsas de aire laterales de cortina traseras. Rejilla para equipaje. Un neumático de respuesta de tamaño normal. Zonas de deformación. Y este vehículo tiene menos de 17,000 mías. Contáctenos hoy mismo y solicite su oportunidad de ver a este automóvil en persona.